Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, uno de los mejores cascos de moto deportivos. Se renueva, atención familia, el Scorpion Exo R1, ahora con el apellido Evo, uno de los cascos superventas. Se ha renovado, como digo, con un apellido diferente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué características tiene? Te lo contamos en este análisis. Bueno, como decimos, este casco de moto Scorpion Exo R1 Evo es uno de los mejores cascos de motor racing que puedes comprar. Se trata de un casco pensado para una conducción deportiva, una conducción que tanto puedes usar para tu día a día, para ir a la oficina y demás, como para entrar en el circuito. Y el apellido Evo, por si no lo sabes, hace referencia a que este casco tiene la nueva homologación EC2206, una certificación obligatoria a partir de 2023 en todos los cascos fabricados y que es mucho más estricta y segura que la 2205 vigente. Así que, en cuanto a diseño exterior, sí que es verdad que no existen demasiadas diferencias respecto a la generación precedente, al Scorpion R1. Aunque sí que hay que admitir que esta nueva homologación hace que el diseño exterior de la calota sea algo más redondeado. Dicho esto, este nuevo casco Scorpion Exo R1 Evo está fabricado en una combinación de fibras de vidrio propias de la marca francesa. La principal característica que sepas de este casco respecto a otros es que se trata de un casco realmente muy ligero y esto en un casco deportivo, evidentemente, es un punto muy a favor. Al igual que en la generación, eso sí, precedente, este nuevo Scorpion R1 Evo Air es un casco muy cómodo. Gracias, familia, a los acolchados Kiwik, transpirables de tratamiento antialérgico y atención, también preparados para llevar gafas graduadas. Muchos lo preguntáis, que sepas que si llevas gafas graduadas no tendrás ningún tipo de problema. Eso sí, el nombre de los interiores de Scorpion son un poco raros. Esto es así. Bueno, bromas aparte, lo que diferencia, eso sí, también este casco con otros de su segmento, de otros cascos deportivos, es su interior. Como digo, que se puede adaptar a nuestras necesidades, ya que, atención, sus almohadillas tienen un sistema de inflado para que la talla sea lo más ajustada a nuestra forma de la cabeza. Y, como decimos, esta característica lo diferencia del resto de cascos deportivos. Bueno, más cositas. Si eres de los que usa este tipo de casco, sabrás que el carácter racing de un casco también lo encontramos con varias características, como, por ejemplo, el sistema de ventilación, que en este caso está formado por una entrada de aire en la zona de la mentonera y otra en la parte superior, que canalizan, pues, todo el aire hasta el extractor trasero, en este caso, escondido en el spoiler trasero. Es importante que sepas que este tipo de sistemas hace que haya mucho aire en el interior para extraer la humedad y el calor generado en el casco. Un detalle que necesitamos cuando entramos en circuito porque sudamos la gota gorda. Y, por otra parte, la pantalla también nos hace pensar, nos hace ver que estamos hablando de un casco deportivo, ya que nos ofrece un gran ángulo de visión y nos permite tener una gran visión con esta posición encima del depósito. También que sepas que le puedes incluir unas láminas Tiroff y que, familia, viene tanto con un pinlock, una lámina anti-bau pinlock para invierno y también con una pantalla extra ahumada. Esto es un punto importante y muchos también lo valoráis, claro que sí. Por último, también que sepas que es importante que tanto el cubre nariz como el cubre barbilla vienen incluidos en la caja y el cierre, evidentemente, no me olvido del cierre, es un cierre, pues, de doble anilla, doble hebilla, el único permitido en circuito, el más seguro del mercado. Bueno, vamos a hacer un poquito de recapitulación. Este casco es uno de los mejores cascos de moto deportivos que puedes comprar, ya que, por características y por materiales, tiene una gran relación calidad-precio. Es un killer de su segmento y se ha renovado este Superventas con las nuevas exigencias de la certificación 2206. Que sepas que lo tienes disponible en un montón de combinaciones de colores distintas y con una versión que sepas también fabricada en fibra de carbono, mucho más ligera que esta versión estándar. Bueno, no sé qué opinas de este casco. Si eres usuario de la anterior generación, los puedes comentar aquí abajo en el apartado de los comentarios. También te recuerdo que te dejamos un enlace con el precio, la disponibilidad de este interesante casco en el primer comentario por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha molado este vídeo y te hemos sido útiles, pues no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard vaya creciendo día tras día, que de eso también se trata. Hasta la próxima.